¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy haciendo esta prank rapidito. Yo sé que me miro horrible, pero acabo de hacer ejercicio. Pero se me acaba de ocurrir. Acabo de comprar un flower spray el día que fuimos a Myrtle Beach. Y se me acaba de ocurrir de... Voy a ver si sirve la prank. Voy a ir allá a la sala. Allá está mi mamá, mi hermano Jera, mi cuñada Lili. Y vamos a ver si huelen mi pedo. ¿Esta es tu agua? ¿Me das? ¿De qué te ríes? ¡De nada! Tienes un olfato. A ver quién se lo tira más mejor. ¡No, Lili! ¡Se va a tirar pedo! ¡Vámonos! ¡Oh, me lo tragué! ¡No, Lili! ¡Oh, vas a tirar pedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Fue una broma! ¡Ey! ¡Me lo eché en el momento exacto porque ella se echó un pedo de verdad! Y luego yo le digo a ver que se lo tira mejor Y según yo me eché uno pero le puse el spray Y apestó bien feo ¡No manches! ¿Quieren olerlo? ¡A pedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A fuera! ¡Aquí que se apentó! ¡Está horrible! ¡Den la fotoprola! ¡Me hizo vomitar a mí! ¡Así que fue una broma que no salió! ¡Ey! ¡No le eché hoy a la... ¡Sí! ¡Sí! Pues chicos, esta broma ha sido todo un éxito gracias al Farspray ¡Huele a pedo de cuchar! ¡Huele a pedo de cuchar! Creo que se me va a ir la voz después de tanta risa hasta lloré La mera verdad, esto está horrible, sí huele muy muy feo ¿Aquí lo he echado, verdad? ¡Sí! ¿Todavía no hueles? ¡Sí! Huele como de nueve, ¿eh? ¡Sí! ¡No manches! Ya no aguanto ¿De qué hice ejercicio? Pero esta broma ha sido todo un éxito chicos, espero y les haya gustado esta broma ¡No! ¡Es que no grito! ¡Sí! ¡Sí! I'm sorry ¡Ah no manches! ¡Huele a pedo de cuchar! ¡Sí! ¡Ah ja! ¡Huele a pedo! ¡No manches! Me le corrió para afuera. ¡Ay, sí! Así que muchas gracias, chicos, por ver esta broma. Espero que les haya gustado demasiado. Yo me divertí mucho. La mera verdad, sí huele horrible. Pero no se nos olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Por favor, compártenlo para que hagan más bromas. Porque tengo demasiadas cosas que compré ese día. Así que espero que les haya gustado mucho. ¡Los amo! ¡Bye!